Otro beso pesado sobre la casa de la milanesa, Luis Cuitón ha presentado su colección de otoño-invierno, 2012-2013, para hombre, en la que destacan las reminiscencias al París de los años 70. Un París glamuroso desde la óptica vintage que aporta masculinidad pero sin perder el gusto por el lujo. Se aparta así de otras temáticas más excéntricas y se centra en contentar al público que esté dispuesto a permitirse el capricho de vestir estas prendas que van más allá de la elegancia para convertirse en el tono del buen gusto.